El juicio contra los tres implicados en la supuesta extracción anómala de fondos de la Zona Libre de Industria y Comercio en el puerto de Santo Tomás de Castilla, Solic, ha llegado a su fase final, después de que el Ministerio Público solicitara al Tribunal Noveno de Sentencia Penal imponer condenas de prisión contra ellos. En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción lo señala de supuestamente haber extraído 780.788 quetzales, tras simular la entrega de capacitaciones al personal, las cuales nunca fueron realizadas, según explica el ente investigador. Por esta razón, el Ministerio solicitó al Tribunal que imponga las siguientes penas. Cinco años de cárcel en contra de Carla Judit Martínez López por el delito de peculado por sustracción. Tres años de cárcel en contra de Juan Carlos Pérez Trujillo por el delito de fraude. Un año de cárcel en contra de Otto René Pérez Quijano por el delito de peculado culposo. Por su parte, la defensa ha solicitado al tribunal que se absuelva a los señalados, pues asegura que el Ministerio Público no tiene las pruebas suficientes para asegurar que estos habrían cometido tales actos ilícitos y, por lo tanto, estos habrían actuado conforme a lo establecido en ley y a los acuerdos que habían llegado con la zona. De momento, se espera que el tribunal indique una fecha para dictar sentencia dentro del caso. En esta misma línea de investigación, tres acusados ya han sido condenados en la primera fase, recibiendo penas de hasta 11 años de prisión. Aún están a la espera de que la sentencia sea confirmada y han decidido denunciar a las anteriores autoridades de la Fiscalía, argumentando que omitieron informe de manera ilegal para incriminarlos en presuntos actos ilícitos. En este contexto, se está procesando al exfiscal Estuardo Campo y a la fiscal auxiliar Leslie Pineda.